Sí, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente tenemos que tres de cada diez adolescentes sufren algún tipo de violencia durante el noviazgo. Estamos hablando de parejas de 15 años a 25 años, que no conviven, que no tienen lazos económicos, que no están casados, que no tienen hijos. Estamos hablando de chicos que comienzan con su relación, quizás a veces hasta su primera relación de noviazgo, y ya se presenta en ellas la violencia en el noviazgo. Antes esto no se veía en esta edad, es decir, siempre hubo parejas violentas, ¿no es cierto? Pero no a la edad que estamos viendo ahora, que realmente creo que es una cosa que es un problema que tenemos que abordar los adultos y darles herramientas y enseñarles a los chicos para que eso no lo lleguen a vivir tan tempranamente, a tenerla tan tempranamente. La violencia en las relaciones de noviazgo se define como un ataque intencional de tipo sexual, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser económico, puede ser psicológico, hacia la otra persona para dominarla y conseguir lo que quiero. O sea, es un tipo de maltrato. Generalmente, no es que acusemos a los varones, pero estadísticamente se ha dado que la mayoría de los perpetradores de violencia son los varones hacia las mujeres. Esto se llama noviazgo violento. Comúnmente este tipo de relaciones, lamentablemente, se cae en un círculo vicioso, en los cuales es difícil de salir. ¿Por qué? Porque el perpetrador se arrepiente después de hacer un acto de violencia, pide perdón, le dice que es el amor de su vida, la chica lo perdona, pasa un tiempo siendo cariñoso, amable, atento en su pareja, pero se vuelve a repetir el acto de violencia. Y generalmente queda, se cometen actos violentos y quedan siempre tapados por el silencio. Porque, como esto vamos a ver, hay ciertas características psicológicas también de la víctima de violencia en el noviazgo. En la mayoría de los casos, en adolescentes, estamos hablando de chicos de 15 años, insisto porque no hablo de adultos, tiende a presentarse primero con signos menores. Es decir, no es que comienzan a pegarle, porque en ese caso las chicas también reaccionarían. Pero empieza el maltrato emocional o el maltrato psicológico. Por ejemplo, le exigen cambios físicos, o no te pongas esa ropa, o no me gusta ese vestido, o le consultan, le miran el celular, le controlan el Facebook, por ejemplo, los contactos con quien están, las alejan de las amigas, no le caerían ninguna de las amigas de la novia. Entonces logran aislarla y logran cambiarla, cambiar, digamos, su personalidad. Esta también es una forma de maltrato. Cambiar las amistades, hacer cambiar la vestimenta, a veces hasta las hacen dejar de estudiar y no las dejan trabajar para que dependan económicamente de ellos. Entonces, estos serían los síntomas menores del maltrato. Después, una vez que, digamos, las chicas a veces aceptan esto, comienzan los empujones, las amargadas, las tiradas de cabello, los pellicones. Entonces, uno también ve eso, una chica que en un grupo no participa, está como anulada cuando está su pareja, mientras que cuando está sola con sus amigas, es una chica totalmente distinta. Entonces, vemos primero los síntomas menores en el maltrato psicológico o emocional y después vamos al maltrato físico. Lo lamentable de esto es que esto se traslada al matrimonio. Generalmente, las parejas que hoy sufren maltrato, ahora sí hablo de adultos, matrimonios donde hay violencia, la violencia de género, siempre han pasado por noviazgos violentos. O sea que esta forma de ver como algo natural la violencia se arrastra hasta el matrimonio. Y a su vez, esto trae consecuencias feas y graves para los niños, porque los chicos que ven que todo se resuelve con violencia o son no solo víctimas a veces, sino testigos de violencia contra su mamá, por ejemplo, en una casa, que es lo que más comúnmente vemos. No vemos chicos golpeados. Yo en el consultorio lo que veo son chicos con dolor de cabeza, dolor de paz y la mamá me dice no, lo que pasa es que pasa esto y esto es mi casa. Y el chico lo ve.